hola gente hola como andan? vengo a hacer un videito para ustedes como andan? como andan? miren? como andan ustedes? como andan? les quiere mandar un saludo a todos hoy no voy a hacer directo pero bueno voy a estar mira Frank Gómez lo que tengo para vos ahora les voy a mostrar como esta todo como andan? bueno les cuento un poquito lo que estoy haciendo miren esto ahora voy a dar vuelta la cámara ahora les voy a mostrar en que quinta estamos y las cosas que estamos haciendo les muestro para saludarnos porque hoy no voy a poder hacer nada así que les mando un abrazo gigante un saludo para todos y dejen su like no se olviden perdón pacha no se olviden de dejar su like no se olviden de seguirme y de quererme ahora les voy a mostrar lo demás vamos vamos bueno chicos este les cuento acá estamos con el DJ estoy en una fiesta una fiesta up up bueno acá estamos como es tu nombre amigo? DJ Tema eh? DJ Tema DJ Tema yo tengo un canal de Youtube donde subo videos ah si así que va a ser el amigo acá como es tu canal? gavilauti04 a ver lo que tengo eh? estoy en crecimiento 1700 seguidores ¿se sigue? así que vamos si seguime listo? un saludo para los pibes ahí eh? eh? mandale un saludo especial a Freddy y a su mamá un saludo especial para Freddy y a su mamá lo vieron? bueno chicos les voy a mostrar un toquecito más lo que es esto acá podemos ver acá yo estoy haciendo asado ahora estoy con mi familia estamos disfrutando un asado así que les quiero mandar un saludo a todos los chicos a todos a todos a todos están todos acá miren ahí está mi tío ahí está mi familia mi sobrino perdonen que hay uno con remeras somos del sur miren la cascada que hermoso que hermoso chicos quiero mandarle un saludo a todos no se olviden de dejar su like si les gustó el video eh? muchísimas gracias a todos sí climatizada papá estoy bien ahí ahí vengo bueno acá estoy entrando a lo que es la cocina acá está le presento a mi cuñá hola está mi cuñá ahí está la otra y mi mujer bueno le voy a mostrar un poquito de lo que se va a tomar hoy un poquito un poquito ahí vengo de vuelta ahí estamos grabando ahí estamos grabando estoy acá con mi tío Omar ahí está jugando a hacer el asadito porque uno me dijo ahora vengo voy a hacer el asado y nos va a aparecer ¿dónde está? en la pileta ahí está la pileta bueno allá está hola Lesslie esa es mi prima Karina déjenos un corazoncito un like para ella ahí está mi tía vamos así que bueno acá estamos con el asadito mirá lo que es la patina mirá lo que es la patina mirá lo que es la patina es rico, es rico se llama así que bueno vamos a estar acá eh no te pongas celoso Alan acá alcanza para vos para ah para todo decime mirá mirá ¿ya está fría? guardale guardana guardale eh guante muchachito yo vengo me voy a buscar algo si chicos así que bueno eh quería hacer este video para saludarlos eh no se ríen de mi ponganle el like así que bueno júpense con el like ayúdenme y bueno acá está mi mujer mirá acá acá está la última mirá suscríbase suscríbase recién sale de la pileta así que bueno un saludo para todos los chicos para Ángel para Frank Gómez para Alan para para todos para Chechi para el SKR para Juanri para todos para todos los pibes ahí eh traen algo eso es para ustedes chicos muchísimas gracias para todos eh eh bueno voy a comer asadito en un ratito más mañana la vida está subiendo así que bueno no se olviden de suscribirse seguirme ay y como me gusta la noche este es para vos uy me quedo me quedo que botón la concha la lora una gana de tomar de tomar jugo no que bueno una gana de meterme en la pileta hermano bueno bueno ya estoy recuperando a vos les mando un saludo enorme chicos un saludo enorme 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 gigante así que muchas gracias por por estar y por mirarme eh abrazo perros